Después de dos años con problemas, el verano aquí en Cartagena volverá a estar marcado por el trofeo Carabela de Plata. Cartagena disfrutará este verano de uno de los torneos futbolísticos más veteranos de España. Hay que recordar que el próximo año se jugará el trofeo número 50, ya será un número redondo, aunque son ya 52 años los que han pasado desde su creación. Será el próximo martes 10 de agosto a las 9 de la noche en el Estadio Cartagena y el Carabela de Plata nos permitirá volver a ver precisamente un cara a cara entre viejos conocidos. Un partido entre dos equipos que, con independencia de la división en la que militen y el puesto que ocupan en sus clasificaciones, siempre protagonizan encuentros llenos de emoción y siempre protagonizan encuentros de interés para sus aficiones. Y la emoción de muchos tiene que ir aparejada también a que el máximo número de personas posibles pueda ir al propio estadio el próximo martes. El número autorizado para el martes será de 6.982 personas, que serán los espectadores que podrán estar en el propio estadio, atendiendo siempre a los criterios y a los datos de la pandemia en el propio municipio, el 50% de la capacidad del estadio. Creo que es una gran noticia que el 50% del Cartagonova pueda estar lleno de aficionados tanto del Cartagena como del Real Murcia. Agradecer el esfuerzo de Fran y la colaboración con la directora general del FC Cartagena, con Rebeca García, para que diariamente podamos estar informados y podamos estar a la última y podamos planificar acerca del público, sobre todo de cara a este partido del Carabela y después del inicio de Liga frente a la Almería. Entiendo que para nosotros es algo interesante, importante y que creo que era necesario. Entendemos que al no estar en la misma categoría, pues bueno, aún lo agradecemos más porque entiendo que va a ser un derbi bonito, entiendo que lo vamos a pasar todos bien y es muy importante que estemos de acuerdo en todo, que somos dos equipos que estamos aquí en la región, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que estar siempre hermanados y trabajando y funcionando. Como decía, tengo muy poco más que decir, nada más que agradecer nuevamente a todos el que podamos estar aquí y aprovecharnos de ese magnífico campo y césped que tiene ahora mismo Cartagena y esperemos que pasemos un rato agradable, que lo pasemos bien, que disfrutemos y, como él bien decía, Paco, que gane el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!